Si todos lo hacen, ¿por qué yo no? Soy parte de un juego que nadie inventó Perdón, 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 qué culpa tengo yo Perdón, 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 si todos lo hacen Debajo la línea, te doy un sermón Me lavo las manos, las manos, primero estoy yo Perdón, 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 qué culpa tengo yo Perdón, 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 si todos lo hacen No te hago la fila, no soy un perdedor Voy por la banquina, no me importa quién sos No pido permiso, me aprovecho de vos Soy el que te empuja a perder la razón Voy quedando solo A la cima voy Los miro de arriba y arriba no hay lugar para los Perdón, 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 qué culpa tengo yo Perdón, 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 si todos lo hacen Perdón, 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 si todos lo hacen Perdón, 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 perdón Perdón, 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 qué culpa tengo yo Perdón, perdón, perdón Si todos lo haces